No sigas hablando Si ya no te quiero, si ni hablarte puedo, me tiembla la voz Y si era matarte y tus ojos negros me miran, no puedo Andate por Dios, sin embargo Y a pesar de lo que has hecho, siento aquí dentro del pecho Que me grita el corazón, por más Solamente por vos, nada más que por vos He llorado y sufrido, porque nadie te ha querido nunca Nunca tanto como yo Por vos, solamente por vos Que ayer fuiste en mi locura Por vos siento esta amargura que me parte el corazón Los días, las noches, las horas amargas Mordiendo la almohada, pa' no maldecir Borracha de celos frente a tu retrato No sabes, ay, cuánto me has hecho sufrir ¿Y qué esperás para irte? Porque este castigo no ves Que tu olvido no tiene perdón Tu risa a tus labios Que besé mil veces todo Todo me enloquece Andate, andate por Dios Pero no, no te vayas todavía Dame un beso, vida mía Y después, ay, después andate por Dios